El órgano superior de fiscalización y el Instituto de Transparencia de Baja California vigilarán de cerca que los recursos que se destinen en los próximos comicios sean aplicados correctamente a fin de evitar desvíos y malos manejos. Esperemos que las cosas se den dentro de las leyes, dentro del aspecto de armonía que debe de haber en Baja California y bueno, pues cada candidato hará lo propio para lograr el objetivo. A fin de que partidos políticos y autoridades electorales cumplan con un adecuado manejo de los recursos se mantendrá una constante vigilancia sobre estos sujetos obligados a transparentar sus gastos. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública como órgano garante permanentemente está realizando estas evaluaciones y tiene una responsabilidad y corresponsabilidad desde luego en la transparencia, en el ejercicio de los gastos que ejercen los gobiernos. Pero la fiscalización del gasto no es propia de tiempos electorales. Sino de gobiernos y entidades públicas, algunas de cuyas cuentas han sido rechazadas. Todas las entidades estamos en revisión de la cuenta pública y con documentación que ellos tienen la obligación de entregar. Entonces, aunque hablamos de transparencia y rendición de cuentas, similar a lo que maneja Transparencia, sin embargo, el trabajo que hacemos es diferente al de ellos. ¿Ha habido algunas cuentas públicas rechazadas? Ha habido algunas cuentas públicas rechazadas, pero que eso el Congreso será quien tendrá que determinarlo. Y aunque Baja California ocupa el lugar 32 en materia de transparencia, los encargados de aplicarla confían en que se avance en esta escala. No obstante que somos el último instituto en el Estado en llegar al tren de la transparencia, estamos haciendo bien las cosas. Los sujetos obligados hoy en día están poniendo a disposición de la ciudadanía, de la sociedad en general, información en sus portales de Internet, información que antes nadie los vigilaba, que antes nadie los obligaba a poner información. En Tijuana, Juan Arturo Salinas, Unirradio Informa.